hola qué tal cómo están ustedes bienvenidos a mi canal mi nombre es emmanuel solís y el día de hoy te voy a mostrar cómo puedes acceder a una cuenta de google ads de manera muy fácil muy sencilla simplemente pues vamos a hacer unos pequeños pasitos para que tú puedas acceder a tu plataforma voy a ir directamente a google en google y aquí en google pues yo puedo poner google ads para poder acceder a la plataforma o puedo también tener abierto mi sesión y directamente en la parte de sesión puedo ir directamente a la opción que según las cualquiera de las dos opciones son válidas este vídeo es muy importante y va enfocado a las personas que no han hecho publicidad y que es su primera vez si desean conocer cómo es que funciona google ads y cómo pueden crear una campaña o cómo pueden crear una cuenta sin tener que crear una campaña es importante en este caso yo hago este vídeo porque casualmente ha aparecido o me han dado como algunas me han publicado algunas este personas que cómo puedo crear una cuenta de google ads sin tener que crear una campaña bueno pues vamos a verlo cómo lo podemos hacer directamente google ads en el navegador o directamente por medio correo electrónico yo le voy a poner por medio correo electrónico cualquiera de las opciones son válidas te va a mandar directamente a la página oficial de google ads y en la página oficial vamos a ir directamente donde dice acceder este es para una persona que no tiene una cuenta es la primera vez que accede entonces vamos a acceder a mi cuenta realmente cuando accedes por primera vez la plataforma por default siempre te va a decir que crees una campaña de lo contrario pues no te da esta opción específica del cual tú puedes empezar a trabajar entonces te puede mostrar algo como esto es decir que es forzosamente te deje crear una campaña o bien voy a ir durante a ver google ads a ver si me da la otra opción hay otra opción que también te da ahora hago clic donde dice comenzar ahora vamos a ver que me muestra donde se comenzar ahora vamos a esperar un momento a ver que me carga porque hay dos opciones que te puede mostrar a las cuales te puede salir ya sea una o la otra vamos a ver no al parecer ya no hay una opción que decía que aparece como administrador de anuncios avanzado es decir que te aparece en la parte inferior dice crea anuncios de manera avanzada y luego te llega directamente aquí en mi caso pues ambas opciones me envió directamente a donde el mismo a ver voy a ponerlo hacia atrás y perfecto ok esta es la pestaña que me aparece cuando tú haces clic directamente en crear una cuenta por ejemplo normalmente voy a google ads ok voy a acceder esto es para tenerlo como muy en cuenta y te puede pasar por eso es que pongo estos dos casos si tú presionas en el botón acceder o comenzar ahora te puede aparecer dos ventanas la primera es esta que dice comencemos cuál es el nombre de tu empresa y te da esta opción o el segundo te da directamente creación de campañas esto te das a la plataforma porque te dice ok para que puedas acceder a la cuenta de google ads debes de crear una campaña y después te dejo acceder claramente nosotros queremos saltarnos esa restricción y te voy a enseñar cómo lo puedes hacer pero si tú tienes este problema pues este vídeo es la solución bueno si te aparece directamente esta ventana pues vamos directamente donde dice es un especialista de marketing profesional cambiar a modo experto vamos a cambiar a modo experto y una vez que te aparece esta parte es lo que tengo aquí es el modo experto vamos a ir directamente se crear una cuenta sin una campaña es decir vamos a acceder a esta plataforma sin tener que crear una campaña y eso es algo muy bueno es muy importante porque no tienes que crear la campaña sino simplemente sencillamente vamos a crear la cuenta ahora vamos a confirmar información de la empresa el país donde encuentro es méxico mi zona horaria es de méxico si mi peso si es mexicano me dice que si deseo que me envíen sugerencias en este caso sí si quiero que me envíen y voy a presiones de enviar ok perfecto y me dice felicidades completas de todos los pasos ok vamos a explorar directamente mi cuenta hago clic de explorar mi cuenta y ya estoy directamente en la opción como administrador de anuncios o administrador de campañas aquí es donde yo voy a poder trabajar directamente todo mi cuenta de manera profesional sin ningún problema esta es mi vista rápida de cómo lo puedo trabajar y ahora voy a ir nuevamente a google si yo voy a vamos a ir a gmail voy a cerrar estas ventanas no la necesito esto también la cierro si voy directamente a gmail y nuevamente voy a acceder a la parte de google ads ya no me tendría que salir esta parte de configuración si no simple y sencillamente me va a enviar directamente a mi cuenta de google ads vamos a comprobarlo voy a bajar nuevamente y presiono google ads ok ya estoy en google ads hago clic donde dice acceder vamos a acceder a la cuenta me tendría que aparecer sin ningún problema ok google y vamos por momento de cargue solamente para verificar que realmente estoy directamente en la cuenta y como puedes ver ya me aparece aquí estoy en mi cuenta aquí estoy directamente en todas las campañas aquí está mi cuenta de manera rápida y aquí está mi página como principal aquí estoy en todas las campañas en este caso pues no tengo nada en mi espacio está en blanco este es como una vista estoy en secto seleccionó una campaña o todas las campañas también de este lado aquí solamente ya me arrojó mi menú lado izquierdo pero lo puedes plegar también en la otra parte y como tú puedes ver pues aquí tengo la parte de prueba bueno si te gustó este vídeo no olvides darle like suscríbete a mi canal y activa la campanita para que no te pierdas ningunos futuros vídeos mi nombre es emmanuel solís y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo